El general Porfirio Díaz, un héroe de mil batallas borrado de la historia. Desde niños, en las aulas de clases, nos han enseñado que Porfirio Díaz es un gran villano en la historia de México, tanto expertos como la gente en general. Lo han señalado como una de las peores personas que ha tenido nuestro país. Lo que no te cuentan en la escuela, es que fue un militar que participó en muchas batallas cruciales para la nación, las cuales fueron ganadas gracias a su valentía y experiencia, apostando su vida, siendo un héroe y condecorado con los máximos galardones de la milicia. Dichas participaciones fueron dejadas en el olvido y algunas borradas de las celebraciones oficiales, gracias a sus enemigos durante la Revolución Mexicana. Es por eso que a continuación veremos algunas de sus hazañas heroicas.